yo también te doy le tocó a una ford explorer pero no es la camionetilla es la troca es la explorer sport track xl hoy le voy a explicar qué es lo que pasa con el carrito bueno me dice el cliente de qué qué anteriormente le dio un problema el carro que le empezó a tronar la llanta blog 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 bueno dice que da la casualidad que la llevó al taller supuestamente en el taller le dijeron que eran los valeros pues le cambiaron los valeros supuestamente y pues me llama porque un cliente lo recomendó y me dice oye mira esto y esto pasa me explicó y luego que si hay que revisarlo pues mi gente le quiero explicar el carro empezaba a hacer el sonido de aproximadamente a 25 millas por horas para arriba así un golpe como blog 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 como que brincaba como que brincaba como que pasara en una piedrita como que pasara una piedrita la llanta entonces pues obviamente no hay mucho no hay mucho que hay que hacer porque aquí obviamente está en este caso súper sencillo pero les voy a explicar por si ustedes en algún dado caso quieren travesear o revisar personalmente antes de llevarla al mecánico pues primero lo primero se quita la llanta como pueden ver yo ya tengo desmontada la llanta e incluso varias cositas les voy a explicar para empezar se quita la llanta una vez se quite la llanta hay que desmontar el caliper el caliper lleva dos tornillos aquí tengo yo los tornillos yo solo tengo montado el caliper los dos tornillos son cabeza número 15 va uno por la parte de atrás de acá y el otro igual va hasta acá abajo va por aquí abajo no se logra ver bien pues ya está oscurito permítanme ok por la parte de abajo les debo la enseñarles bien porque no prendí el flash del teléfono antes del tiempo ok pero va por la parte de atrás se quita el caliper se saca el caliper una vez se quitan los dos tornillos sale el caliper así como están viendo así mero ok después de eso se saca la tapa mi gente con con dos desarmadores planos se le busca lado a esta hindi dura se pone uno en un lado así de esta manera y el otro de otro lado y se empieza a palanquear cuidadosamente no se hace lo que han hecho con este pobre taponcito esto es un ingratito lo quebraron todo esto bota todo aquí se sale la grasa por completo obviamente lo vamos a reemplazar ok aquí está un seguro este seguro para empezar no es el original este es un seguro de bronce esto se quiebra fácilmente y es necesario que lo lleve porque en el caso de estos baleros las tuercas no van apretadas con llave ni con cubo al llegue y si lo socan con cubo solo va a ser una una pizquita porque se dañan lo esto por eso se llaman baleros de aguja porque los rodillos que lleva allá adentro se logran ver yo al limpie esos hacen la estabilidad con las cunas una vez no sirvan va a empezar a bailar o va a empezar a hacer ruido feo pero esto no se aprieta mucho porque si se aprieta demasiado se arruina apretarlo demasiado se hace que se arruine el balero ok lleva este cobertor que hace que envaine la tuerca para que el hoyo del seguro quede correctamente y se pueda meter el seguro se saca después obviamente se saca la tuerca pues se busca el cubo si no está a la mano así si no se si no se si no sale a la mano se busque el cubo se pone el cubo y de allí va una arandela aquí como pueden ver la arandela está súper maltratada pues en este caso para hacer un trabajo bien hecho obviamente hay que reemplazarla ok de allí el balero va a salir este principalmente va a salir primero y ahí sacamos lo que es todo el disco a ver si puedo enseñarle por qué permítanme tantito ok se saca el disco una vez que tenga si se saca el disco ok una vez se saca el disco se saca el balero así mero como están viendo así se sale el balero así sale el balero sólo que obviamente lleno de grasa como pueden ver yo la limpie como les repito para poderles explicar ok y cuál era el problema el problema hay que revisar con cuidado los valeros miren ya vieron 1 2 3 3 valeros super malos super malos aparte del gran juego que tiene la canasta demasiado muchísimo juego demasiado juego miren demasiado juego les voy a explicar mejor permítanme tantito este es el que viene por la parte de enfrente ok vean el balero tiene demasiado demasiado cuando digo demasiado es demasiado juego miren no sé si se logró escuchar cómo hace un brinqueteo bueno si no se escucha lo siento pero ustedes lo van a sentir la van bien con gasolina obviamente revisan bien esto de acá del eje y esto de aquí porque aquí va otro valero ya le puedo enseñar al que va aquí este pequeño de entra aquí así de esta forma vean aquí aquí se escucha mejor y se siente mejor no sé si logran escuchar el golpeteo que hace e incluso se mira cómo le hace el valero porque a mi gente porque no sirve ese es el que anda haciendo ese golpeteo ok el otro va por la parte trasera de esta forma el valero encaja así y aquí va un retenedor yo ya lo saqué ese no lo lavé pero ese es un retenedor para que la grasa no se salga se saca el retenedor con cuidado a modo de no maltratarlo y sale el valero igual lo pueden probar de esta forma estos valeros no se golpean mi gente mire cuánto le falta que de entre y mire si lo voy a golpear yo se tiene que limpiar bien y buscarle comodidad mire se fijó que no lo golpeé oiga este no se mueve y no golpea se le siente un golpecito sí y obviamente no vaya a creer que vamos a dejarlo lo vamos a cambiar vamos a poner los dos valeros nuevos para hacer un buen trabajo se tiene que hacer como se debe ojo después de eso hay que sacar estas cunas aquí lleva una esta es una cuna y aquí lleva la otra del valero pequeño esta es otra cuna estas se tienen que sacar sí o sí no se pueden dejar porque si el valero está dañado el valero juega así el valero daña la pista entonces se tiene que cambiar todo mi gente si no no se hace nada espero el vídeo les haya servido si quieren saber cómo se arma o cómo saco las cunas pues depende el apoyo que miren el vídeo yo estaré dejando más videitos de estos en mis canales me pueden seguir en mi canal de tiktok aparezco como coyote 503 en mi cuenta de facebook alexander ganusa y pues obviamente en youtube como alexander ganusa mi gente espero les guste el vídeo comparta denle like y comente y 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